Hola, buen día No estás viendo esto y no es buen día No importa, pero para mí sí es buen día Sábado, de fin de largo Son las 9 y 27 de la mañana Ya estoy desayunando Hoy me toca día largo Voy a ir al gym, ahora a las 10 y media Es mi idea Ahora me he visto, eso yo no me he visto Voy a ir al gimnasio Hoy creo que me toca brazos Hoy me toca lo que yo quiero No hay reglas, yo hago lo que yo quiero Ah, como la vida Nada, mi ir al gym Mi ir al gym Haré brazos Cardio Y abdominales Y después volver a mi casa Ordenaré, día a la tarde Bien interesante, voy a curir Platense del grano A la cancha de Platense Así que, nada Muy feliz Entusiasmada Así que Vamos a arrancar el día Bueno, estoy en la previa para irme a la cancha Un cafecito Siempre azúcar Ya me van a conocer igual No es nada nuevo Me viene el azúcar Así que Haz lo que hagan Si no consumen azúcar No lo consuman La billetera Pues la tengo que guardar Un chocolate Mi agenda Mi cuaderno Me lleva los partidos Para anotar Para pensar las preguntas Para ir Anotando las cosas importantes A ver Un partido de fútbol Está todo en línea O sea, no me va a faltar nada Pero bueno Es importante tener eso Y ahora estoy escuchando Ahora la Cien No Radio Diez Perdón Radio Diez Y Antes estaba escuchando la red Voy variando un poquito El programa Para escuchar un poco más De deportes Más ampliarme Antes de un partido Porque como voy un rato Antes de la cancha Antes que empiece el partido Yo llego al estadio Y en el estadio Recién vio la formación Lo único que puedo ver ahora Son los cuadernos centrados Entonces nada Esa información La tomo cuando recién Chego el partido Al no ser una transmisión De partido en vivo No es necesario Estar 100% Con qué equipo Va a salir a la cancha Porque yo no Lo que yo hago No es ni previa Ni relato Así que a mí Tener los 5 minutos De que empiece el partido No me modifica mucho Porque ya veo más o menos Cuáles son los jugadores importantes Para dónde ir Viendo los resultados También Lo mío es cubrir El postpartido Después del partido Entonces La preparación Antes del partido Es saber Qué voy a ver Quién juega Más o menos Tener un histórico Por ejemplo Acá me noté Toda la historia De Platense y Belgrano Porque Yo lo voy a contar Es lo que pasa en el partido Si en el partido No pasa nada Mucho no se puede hablar Mucho queda en la nada O sea La nota A la persona que se va a hacer Va a ser la persona Que sea figura del partido O al técnico O al que haya Pasó una situación Importante O sea Hay una pelea O sea Hay una tarjeta roja O no sé Hay un jugador de Platense Que viene haciendo goles Dos partidos seguidos Entonces tal vez Hace un gol hoy Y voy por ese lado Se va viendo Durante el partido No La verdad No sé Me pongo nerviosa Porque no sé Lo que puedo preparar Sino que estoy esperando A ver qué pasa Nada Otro Pero yo te diría Está mal Otros te dicen Está perfecto O sea Cada uno Encuentra A la hora De hacer su trabajo Lo que siente Más cómoda Voy a contar Les unos datos Sobre el equipo Platense Más conocido Como el calamar O el marrón Su estadio Se creó El 22 de junio De 1979 El estadio Se llama Estadio Ciudad De Vicente López Y el primer partido Que se jugó ahí Fue un 0-0 Contra Gimnasia De La Plata La cancha Tiene una capacidad De 32.300 personas Este partido Que fue a ocurrir Fue entre Platense Y Belgrano Que ya habían jugado 12 veces Entre ellos A lo largo De su historia Platense Había ganado 2 Belgrano una vez Y habían empatado 9 veces Un poquito Del detrás de escena Cosas que no aparecen En la tele Cuando uno está mirando Un partido de fútbol Por ejemplo En este caso Están desarmando todo Y los equipos Están sacando la foto Para que empiece el juego Acá Ya empezando el partido Platense Hace el gol A los 6 minutos De iniciar el juego Un gol de cabeza Como se puede ver Acá Están todos festejando O es un mini resumen De partido Yo Muriendo de frío Porque hacía como 13 grados Y nada Había ido temprano Pero igual En el caso de Platense Le dan comida A los de prensa Acá se puede ver La sala de conferencias De prensa Donde van a los técnicos Es chiquita Acá hablan los técnicos Primero de Belgrano Por eso están poniendo Los banners de Belgrano Y después habló Palermo Bueno Ahí pudieron ver un poco De lo que fue mi idea Cubriendo el partido De Platense Como les dije Yo soy periodista deportivo Y mi idea Es con estos Videoblogs Mostrarles Un poco De lo que Se trata La vida de un periodista El camino También les voy a contar Otras cosas sobre mi vida Pero eso se va a ver En otros videos Nada Les quería mostrar Un poco Cómo es mi vida Cómo descubrir Un partido Para un medio Nada Espero que les guste Denle like Suscríbanse Compartan No lo van a compartir Pero compartan Así que Nada Como ya me presenté Soy Clara Les voy a mostrar Un poco De mi día a día Espero que les guste Me encantan estos videos De gente contando Que hace el día a día Espero que a alguien Le guste Mi día a día A un poco de todo Así que Van a ser videos Muy variados Cada vez un día Digan Qué le pasa a esta chica Porque tiene una vida Tan rara Y si tiene una vida Muy extraña Pero Nada Es para contarles Un poco Mostrarles Y que vean otra vida En YouTube Porque no Hay muchos caminos Hay caminos diferentes Y yo voy a mostrar el mío Espero que les guste Eso es todo por hoy Verán un próximo video Así que Nada Besos Que tengan un lindo Día Chau chau